¡Al bátono de los técnicos! ¡Con ustedes, hasta! ¡Hacemos la campanita de campeón de preso completo! ¡Y de morador del aire, al poder negro! ¡Sancionando esta lucha, el Réferi Parcial Cruz! ¡Una parra para el Réferi! ¡Un saludo por el otro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Aquina! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un saludo por el otro! ¡Bien, para! ¡Una, pala, pala! ¡Cinco, puro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Pare! ¡Ocho! ¡Nueve! 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 ¡Duro, cuatro! ¡Duro, otro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Bien, barata! ¡Otro! 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 ¡Sin camisa! ¡Sin camisa! Se está riendo, se está riendo ¡Otro! ¡Gracias! ¡Síguelo! 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 ¡Duro, duro! ¡Bátele su madre! ¡Duro, máquina! ¡Maquina! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Viva su couto! ¡Duro! ¡Máquina! 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 Una volta al otro verminente. ¡Rudas! 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 ¡ omega! ¡ Otro! ¡Otro! ¡ Otro! ¡Comirá! ¡Vamos! ¡Muchas áudas! ¡Longá! ¡R diferente! ¡¡Fiz cuidado! Vamos!!! Duro, 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 duro. Duro, duro. A ver si es cierto. Duro, duro, duro. Se está riendo, se está riendo. Ni le lo leo. Ni le lo leo. Ni le lo leo. Duro, duro, duro. Duro, 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 duro. Besos. No se oyó, no se oyó. Ni le lo leo, señor. Ahí está. Una bola para atrás, Marín. ¡Gulero! Duro, 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 duro. Se está riendo, se está riendo. No le dolió, no le dolió. Sángralo, sángralo. Máquina, 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 máquina. ¡Máquina, máquina, máquina! ¡Rudos, rudos, 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 rudos! ¡Duro, duro, duro! ¡Van a matarte! ¡Pártale su madre, pártale su madre! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro con el terrorista, duro! ¡Duro con el terrorista, duro! ¡Máquina, máquina, máquina! ¡Mátalo! ¡Duro, duro, duro! ¡Otro, otro! ¡Duro, rudo, rudo, rudo! ¡Duro, rudo, 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 rudo! ¡Bravo, bravo! ¡Una pala para Baruch! ¡Adiós para atrás ahí! ¡Y como no se ha chislar, chinga a tu padre! ¡Ey, ey, ey! ¡No ven! ¡Ya no quiero! ¡Máquina, máquina, máquina! ¡Máquina, máquina, máquina! ¡Máquina, máquina, máquina! ¡Quítate, cabrón! ¡Duro nada más, señora! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, máquina, duro, duro! ¡Éntale, marxón! ¡Bienvenido a los Juntos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a los Juntos! 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 ¡Duro, terrorista! ¡Duro! ¡Un refere, pinche! ¡Un refere, pinche! ¡Un refere, pinche! ¡Duro, terrorista! ¡Duro, terrorista! ¡Duro con el pez! ¡Duro! ¡A ver si es cierto! ¡A ver si es cierto! ¡Duro, terrorista! ¡Duro! ¡Desquítate! ¡Duro, terrorista! ¡Duro, terrorista! ¡Duro, terrorista! ¡A ver si es cierto! ¡Échale! ¡Otro, otro! ¡Viene esta máquina! ¡Máquina! 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 ¡Lazá! ¡Pag Joná! ¡Máquina! ¡Duro, terrorista! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Ya están arriba, pendejo! ¡Máquina, máquina! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Ya están liczados! ¡No. ¡Uno solo, no solo! ¡Uno solo! ¡Rudos! ¡Rudos! ¡Suscríbete al canal!